Siempre necesitamos una imagen de buena calidad y no tener una cámara profesional no puede ser la excusa porque la cámara solamente es el medio pero en realidad tú tienes la creatividad, tienes la intención clara, tienes el conocimiento, el manejo de la luz, de la composición, un montón de elementos que la cámara pasaba en un segundo plano completamente. Por eso hoy vamos a tomar una foto de retrato para página web, para resumen, hoja de vida, para todo lo que necesites porque una imagen cuenta más que mil palabras y lo que vamos a usar es un teléfono, un trípode, si no tienes trípode no importa, puedes hacerlo con la mano o soportarlo sobre una mesa o puedes pedirle la ayuda de alguien que te ayude a tomar esa foto, en mi caso voy a usar el trípode y una fuente de luz muy importante, una ventana, porque una ventana y no por ejemplo el aire libre, porque la ventana podemos controlar qué cantidad entra y qué cantidad sale, por ejemplo si yo me acerco me va a ver mucho más iluminado pero si me alejo me va a ver un poco más oscuro, eso pasa es porque la ventana hace que la luz entre del lado, si estoy completamente en el exterior entonces voy a tener una luz demasiado para él y lo que quiero es controlar esta luz. También otro concepto que es importante que entendamos es cuando queremos una foto fondo oscuro o fondo negro, podríamos usar una cartulina, una tela, una cubija o cualquier tipo de superficie negra que nos ayude en el fondo, pero si no contamos con nada de esto tengamos en cuenta que la sombra o la oscuridad es la falta de luz, entonces podríamos tener un espacio más grande en el que solamente tengamos una frente de luz más controlada, nos acercamos la frente de luz y automáticamente el fondo se va a perder porque va a quedar totalmente en la oscuridad y así podríamos lograr una foto con fondo negro, entonces vamos a comenzar con esta a una sola luz y vamos a ir trabajando con diferentes luces de rebote, cómo podríamos controlar la luz para diferentes sensaciones, voy a apagar esta luz y nos quedamos solo con la ventana, muy bien entonces acá ya tengo el teléfono, si quieren ver la foto del producto que tomamos entonces denle aquí en la pestañita y vayan a ver la foto del producto con teléfono, hicimos en este mismo espacio, es un concepto muy parecido, probablemente en el producto se controlan las luces de una manera muy diferente, entonces lo que acabamos de hacer es que vamos a bloquear el enfoque y vamos a oscurecer un poquito, porque es importante oscurecer, porque si ven acá los brillos, tengo una luz demasiado fuerte y se está quemando y la manera de exponer es que siempre vamos a exponer en la parte más brillante, y acá, vamos a controlar un poquito, vamos a controlar un poquito más esto, perfecto, está muy bien, otra cosa muy importante es que la cámara debe enfocar más que todo en los ojos, entonces acá estoy un poco más largo, voy a dar la silla, perfecto, ahora tengo una luz, ahora esta foto se llama subexpuesta, es porque es más de sombras y no tanto de luz, si fuera del lado contrario que es mucho más brillante sería sobreexpuesta, entonces vamos a controlar aquí un poquitito las sombras, aquí hay que tener mucho cuidado que no oscurezca demasiado la cara, porque se va a ver raro como solamente media cara, a menos que sea la intención y sea más artística, y como tomamos en la foto del producto, vamos a poner el temporizador para poder dar el tiempo de darle click y poder posar, como la foto que queremos, vamos a ver, muy bien, no me gusta mucho posar, que digamos, pero no importa, todo lo que hago con los sedes, volvemos a bloquear el enfoque, bajamos la luz un poco, este fondo no me choca, me gusta, y también lo que podemos hacer es que podemos ayudarnos con la luz, para poder como direccionar la cara hacia la luz, y así me va a quedar mucho más clara la luz, así me va a quedar más clara la cara, perdón, y la dirección de la tensión, y la tensión se va a dirigir siempre a la luz, es decir, cuando tú ves una luz, cuando tú ves una fotografía, y ves una luz clara, siempre el ojo va a detectar primero la parte más iluminada, y la parte de la tensión se va a pasar en un segundo plano, otra cosa que podríamos hacer es, vamos a dar un poquito más de lado, más relajados, ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle esta foto así, y ahora entonces vamos a exponer un poco mejor, esta foto es más artística, es más luz, más sombra, es una luz mucho más dura, y sirve, no sé, para el perfil de Facebook, de Instagram, de lo que tú quieras, pero cuando queremos una hoja de vida o algo, es más importante tener una iluminación mucho más pareja, no tan artística, sino más limpia. Entonces vamos a hacer esa foto. Y para esa foto lo que voy a usar es que voy a poner un fondo blanco, que va a ser una cartulina, pero si ustedes no tienen una cartulina pueden usar una sábana o algo blanco. Lo importante es que se vea plano y nos ayude mucho más a este fondo. Que no haya distractores como esta mata o el muero. Bien, entonces, ya si acá tenemos mucha sombra y acá luz y queremos como tener una imagen mucho más equilibrada, entonces vamos a poner una tabla blanca a este lado. A ver, acá. Y ve inmediatamente cómo esta luz nos rellena mucho esta sombra. Cuando entra la luz por la ventana, viene en esta dirección, rebota aquí en la tabla y nos rellena todas matándonos la sombra. Es súper importante cómo entender el concepto de la dirección de la luz. Y de aquí y acá podemos ver un clave negro. Quitamos la tabla y ponemos la tabla. Y ya dependiendo de qué tanto queremos como que nos ilumine la cara, ya le podemos ir dando como una dirección. Que venga más diagonal y caiga, o más de lado para que aquí al frente quede más sombra y genere más volumen. A mí, en lo personal, me gusta mucho la sombra. Veo que muchos fotógrafos, mucha gente en general, me gusta como matar totalmente la sombra y poner una luz aquí al frente. Como los aros con los que maquillan. Y es totalmente respetable, pero a mí me gusta más que haya un poco de sombra. Porque eso me da tercera dimensión, me da como un volumen. Y me gusta mucho el efecto que se ve. Entonces, en mi caso, voy a ponerla así de lado, para que me genere un poco más de sombra. Pero si ustedes quieren, les gusta más la iluminación plana, pueden usar más así de frente. Y ya nos vamos a tomar el botón. Bloqueamos el enfoque. Exponemos correctamente. Ponemos un temporizado. Si te encanta manejar la iluminación natural y te quieres como especializar más en luz natural y entenderla a la perfección. Otra herramienta que yo te recomiendo mucho es un flex o un reflector. Bueno, son estos. Es esto. Este abre. Y tengo 5 modos. Es negro, plateado, con el resto de dorado, blanco. Y sin este forro, es un difuminador. Es transparente. En este caso, voy a usar el plateado. Tengamos muy en cuenta que siempre la luz viene de arriba hacia abajo. Entonces, si la ponemos de abajo hacia arriba, va a generar unas sombras súper extrañas. Acá con los ojos, medio de terror. Muy, muy raras. Entonces, es importante siempre manejar más de lado. Más de lado. O un poco más. Y agrega hacia abajo. Que nos direccione un poquito más. A ver. Por ahí. Esa sería una iluminación mucho más natural. Y si quiero, por el contrario, matar totalmente la luz que viene desde este lado. O sea, que solamente haya una luz acarica totalmente de sombra. Entonces, usamos oscuro. Y en el oscuro, vemos como la luz es absorbida totalmente por esa superficie negra. Y elimina ese reflejo. Ya que acá tengo un poquito de luz. Y con lo negro, ya matamos esa luz. Esa entrada. Es el mismo concepto de iluminación en el que hablábamos ahora. Simplemente, el blanco refleja la luz. Y el negro absorbe la luz. Y eso es todo. En realidad, la iluminación es muy sencilla. Es entenderla un poco. Saber cómo funciona. Experimentar un poco. Y hacer pruebas. Practicar, practicar y practicar mucho más. La practicada es el maestro. Y también te voy a dejar un blog. Que el link lo vas a encontrar aquí abajo. Donde cuento un poco más sobre la fotografía con celular. Esa es súper interesante. En verdad, vale la pena. Explorar un poco más la fotografía. Y que no tener equipos no sea una excusa o un limitante para poder volvernos todos unos expertos. Y ya sabes que si te gustó este video, te agradezco muchísimo que le des un me gusta. Que le des compartir. Que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que vamos a estar montando. Eso está demasiado interesante. No te puedes perder lo que viene. Y nos vemos en un próximo video. Es normal que siempre que queremos hacer algo estamos como pensando en los contra antes de los pro. Sin empezar el proyecto, sin empezar el hobby o sin empezar lo que nos gusta. Ya nos estamos autosaboteando. Ya estamos diciendo es que no tenemos los equipos, no tenemos las herramientas, no tenemos la disciplina, no tenemos las aptitudes. Que no sea un limitante nada de esto. Así que vamos a poner acción. Vamos a hacerlo ya mismo, sin más excusas. Nos lanzamos y en el camino lo vamos pudiendo. Y en la fotografía hay muchas cosas que tenemos que aprender antes de hacer clic. Cuando tú usas una cámara, por ejemplo un teléfono o cualquier tipo de cámara. Y la usas al 100% y le sacas el mayor provecho posible. Ya después llega un punto en el que te limita la calidad o te limita ciertas cosas que están necesitando. En ese momento vas a tener mucho más claro qué es lo que debes actualizar. Ya sea un lente, sea una cámara, sea una nueva tecnología, sea algo totalmente diferente. Pero ya cuando tú usas el 100% de algo. Si tú solamente estás tomando foto en automático y no sabes mucho sobre el concepto de la fotografía o cómo funciona. Entonces siempre vas a estar usando una mínima parte del equipo. Así que muchas veces da igual que tengas un teléfono o tengas una cámara de 10.000. Por eso te invito a que practiques, a que te metas a la página boluiscanofoto.com Que sigas todos los videos que estoy montando. Porque es un montón de contenido y aprendizaje totalmente gratuito. Y se vienen cosas increíbles. ¡Gracias!